La ciencia y los Simpsons Hablar de los Simpsons es hablar de personajes ocurrentes en un mundo de cuerpos amarillos donde todo lo que sucede es atravesado por el sarcasmo, la sátira y la cultura pop. La serie de TV que vio la luz en 1989 no esquiva ningún tema de actualidad y por supuesto la ciencia y la tecnología no son ajenas a esto abordando temas desde la sátira pero sin falsear sus conceptos. En este video solo citaremos algunos ejemplos de ello. En el capítulo Bart vs Australia, Bart viaja a Australia con lo que parece una rana toro. Obviamente el acerebrito de la familia Lisa le advierte de las causas de introducir una especie exótica en un ecosistema extraño. Entonces Bart deja a la rana en una fuente, esta salta es recogida por un canguro y el resto es la historia de un estrago ecológico. La enseñanza obvia del capítulo es sobre el peligro de las especies invasoras. Otro capítulo en el que se apela a la física es cuando Homero le dice a Lisa En esta casa obedecemos los leyes de la termodinámica aludiendo al experimento escolar que había hecho Lisa que desafiaba el primer principio de la termodinámica con su movimiento eterno y acelerado. En el episodio No temas al contratista, en el que Homero parece tener una alucinación al hacerse amigo de Ray, un contratista al que por diferentes sucesos nadie puede ver, es el mismísimo Stephen Hawking quien le explica de manera desopilante una teoría cuántica de difracción de la luz por el efecto de un micro agujero negro que aunque carece de rigor científico, sirve al menos para popularizar este tema. Vale aclarar que la voz original es la del mismísimo Stephen Hawking. Yo puedo contestar, he estado rastreando una ruptura en el entramado del espacio-tiempo lo que combinado con fragmentos de metal flotantes en el granero del constructor crearon un agujero negro en miniatura. La anomalía se posicionó entre Homero y Bart causando una lenta gravitatoria que absorbió la luz reflejada por Ray, el contratista. En el capítulo Homero el inventor, el protagonista trata de emular a Thomas Edison, convirtiéndose en inventor. Además de aportar datos sobre la cantidad de patentes de inventos de Edison, en una escena Homero aparece escribiendo en su anotador una fórmula que algunos relacionaron con la expresión del bosón de Higgs, la partícula de Dios. La teoría de la evolución y la confrontación con la teoría creacionista suele ser un contrapunto recurrente entre los Simpsons, encabezados por Lisa y Ned Flanders. No toma postura ni critica, pero sí expone las implicaciones sociales. En la introducción de uno de estos episodios, se lo puede ver a Homero evolucionando desde un organismo unicelular, en escaldo primordial, convirtiéndose en vertebrado, superando la extinción de los dinosaurios, constituyendo las primeras sociedades agrícolas hasta llegar a nuestros días. Todo eso en menos de 80 segundos, donde hay tiempo hasta de plantear la evolución retrógrada. En Lisa escéptica, la protagonista, en una excursión escolar, se topa con un hallazgo arqueológico, el fósil de un ángel. Finalmente, se trata de un montaje publicitario y una tienda a inaugurarse, pero confronta el escepticismo científico de Lisa con la posibilidad de que se cumplan las profecías bíblicas. Además, cita de manera indirecta el conocido fraude del eslabón perdido, el hombre de Piltam. En el capítulo El autobús de la muerte, los niños de la escuela de Springfield, por una excursión malograda, terminan abandonados en una isla desierta, en la que tienen que organizarse para sobrevivir. En una escena, necesitan hacer fuego, y Nelson, el bravujón del grupo, nota los lentes de aumento de Milhouse. Muy por el contrario de lo que puede suponer la mayoría de los espectadores, Nelson tomará los anteojos de Milhouse y los usará como una lupa para generar fuego con el sol, éste los usa para chocar los cristales con una piedra, generando una chispa. Aquí los Simpson nos vuelven a sorprender con un concepto de la óptica. La lupa es una lente convergente, y Milhouse es miope, por lo que sus lentes son divergentes. Un capítulo aparte se merece el profesor Fring, quien con impronta de científico loco, muchas veces remata situaciones desde la ciencia y la tecnología. Y si de tecnología hablamos, en uno de los episodios de los especiales de Halloween, La casita del horror, la familia adquiere un kit Ultra Hogar 3000, que convierte a su casa en un hogar inteligente. El abordaje aquí también es sobre las implicancias sociales de la domótica. En el episodio Homero King Size, el protagonista, cansado de la rutina del trabajo en la planta nuclear, aumenta voluntariamente de peso para lograr convertirse en un teletrabajador. Finalmente lo logra, y el señor Burns se ve obligado a instalar una terminal de teletrabajo en su casa. Otra vez la crítica social y la sátira a un tema tecnológico muy bien abordado. La diversidad y abundancia de temas van desde la robótica a las redes sociales, hasta las distintas corrientes de la educación. A. Si vale el dato, el nombre del director de la escuela, Sim de Skinner, hace referencia a dos personalidades antagónicas de las teorías educativas. Por el lado del constructivismo, Seymour Peipert, y por el lado del conductismo, Frederick Skinner. La galería de personajes reales que han aportado sus voces e ideas a lo largo de las distintas temporadas de esta serie, icónica y popular, es difícil de determinar. Partiendo del mismísimo Stephen Hawking, Elon Musk, premios Nobel, físicos teóricos y hasta astronautas, nos han mostrado el lado más amable de la ciencia y la tecnología, y por lo visto, nos lo seguirán mostrando. Si te gustó este video, hácemelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!